Algo muy importante que quiero explicar, no es que los dos van a hacer lo mismo, sino que como esta técnica es saber escucharse, porque cuando querés tocar en tu voz no es solamente meter una rechata que a veces sale para adelante con la guitarra, sino que bueno, en este caso Igor va a hacer la primera guitarra, en la primera parte, y Santiago va a hacer la segunda guitarra que serían los bajos de lo que es esta canción. Yo voy a hacer la base y voy a cantar. Después de la mitad del tema vamos a cambiar. Igor va a empezar a hacer los bajos y Santiago va a empezar a hacer la primera guitarra, pero no, así no se ponen celosos a ninguno de los dos para quien toca más. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Estamos tomando un asilo natural. Estamos tomando un asilo natural. Sentados en una mesa con amigos de nosotros y por solas. Ahora sentados en una mesa con un asilo natural. ¡Un, dos, tres, va! 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 Gracias por ver el video.